Dios No quería desvelarme Y ando en los manos El alcohol ya no siento Las drogas no hacen mi mano La oración es mi mano Siempre estuvo allá mirando Sé que me has dado ya Si me he cagado Yo os pongo Cosas de jale que no entiende nadie Me escondo el rosario bajo de la camiseta Para envenenarme Pa' no sentirme culpable Porque pase lo que pase El jefe va a perdonarme Dios El diablo andable Quiere que para el trabajo Cuernos y dracogantes Me los mandan pa' pasar En la última cena Nadie se llevó a dudar Si sabía Que fue fundamental De un traidor Si le dijo Cosas de jale que no entiende nadie Me escondo el rosario bajo de la camiseta Para envenenarme Pa' no sentirme culpable Porque pase lo que pase El jefe va a perdonarme No 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 Gracias por ver el video.